¡Hola Ventureros y hola Ventureras! Bienvenidos a mi canal, yo soy Trinjino y este video lo he hecho un día después de lo que viene siendo el final de Pokémon El capítulo en el cual has soltado a Green Ninja Y es una teoría alterna de más o menos el final que le pusieron al anime y el final que le pusieron al videojuego Para los que ya se vieron más o menos el anime saben que el por qué has soltado a Green Ninja más o menos en el anime Pero aquí tengo yo formula mi teoría Según mi teoría se han hecho dos decisiones originalmente entre el anime y el juego O sea, la teoría sería que Ash en el anime soltó cosas a lo que viene siendo Green Ninja por el motivo randomizer que cualquiera que se escogió en el anime Pero en el juego lo que pasó fue que cuando Ash Ash regresó a Pueblo Paleta o en su recorrido se encontró con nuestro entrenador O sea, el entrenador que manejamos en Pokémon Sol y Luna Sol, supongamos de ejemplo Y él dijo Muchachos, veo un gran potencial en ti Que literalmente no vean otro entrenador Así que Este es un compañero que me acompaña en la liga Te lo con Te lo paso Has sido uno de mis más leales camaradas Y el Pokémon que me hizo gran importancia Así que En teoría Ash te pasó más o menos el Green Ninja Antes de irse Y después se marchó oficialmente No estoy tomando en cuenta el arco de Lola O sea, esta teoría se formula más o menos entre el término antes Cuando Ash de marcha Pero en este punto Ash no se fue a Lola a estudiar como profesor Sino se fue a otra región X Para intentar conseguir alguna medalla O simplemente para ver qué Pokémon se encontraba en esta región En esta teoría Para ser preciso Si nos pasamos en esta teoría Dicimos que Ash En vez de irse a cosas a la región A Lola Se fue a otra región a ver Qué Pokémon y entrenadores se encontraba Ya que Con el equipo que tuvo Le fue bien en la liga de Kalos O sea, que no puedo decir que Pasó lo que pasó en el anime Y que lo hicieron perder Así que en esta teoría Formulemos que Ash Que habían pasado como dos semanas Desde que Ash se fue Desde la región De Kalos Y ahí es donde se encontraba con El protagonista De esta región Y le entrega El causal Pokémon Luego después Cuando se entera De que él se muda Le envía otra carta Él está desde donde estaba Pero no se le olvida Poner el remitente O a donde fue Fue Así Él le confía El Green Ninja A este entrenador Siguiendo por el propio camino Que decidió tomar Pero esto Es totalmente opuesto A lo que pasó en el anime Así más o menos Se hacen una idea Que no va a pasar Lo mismo que pasó en el anime Y Ash Iría por su ruta Y el COSA Nuestro nuevo entrenador Cuidaría El Green Ninja De Ash El cual le dio Oficialmente En el COSA En el juego O sea Que esto es Más o menos Una teoría Que yo inventé No sé si puede considerarse Como un real Pero prefiero Considerar esto A la teoría De que lo abandonó Así que Bueno gente Creo que lo voy a dejar aquí No quiero alargar mucho esto Porque quiero subir esto Ahora mismo Así que Nos vemos Yo he sido Ranging el Duel Y hasta luego El Duel ¡Gracias!